... Fernando Carvajal, atleta senior, 78 años. Bueno, lo vemos acá que usted está mostrando todos sus trofeos, todos sus logros. El objetivo es de ir al Mundial a Porto Alegre, a Brasil, en octubre. Entonces ahí estoy juntando las monedas porque acá nosotros no tenemos apoyo. No hay apoyo para el deporte que hacemos nosotros, el atletismo. Está toda la gente metida en lo que es fútbol, las empresas, pero a nosotros no los apoyan, no tenemos apoyo acá. ¿Cuál ha sido la recepción de parte de la gente? ¿Cómo ha estado el apoyo? Muy bien, muy buena. Usted es conocido ya por la mayoría, usted siempre participa. Sí, yo soy campeón nacional, sudamericano, en Brasil, Uruguay, Argentina. Tengo un Mundial de España aquí, con un récord de Chile en los 5.000 metros planos. Ahí están los testimonios, la medalla, los resultados. Acá en Estados Unidos también, 2011, también fui al Mundial. Pero cuesta bastante para poder llegar allá. Ahora corro los 21 kilómetros, como siempre. ¿Lo corrió antes? Sí, no, en Argentina estoy invicto. Me hicieron una tremenda copa de regalo, que es esa, que dice el rey de copa, al mejor deportista, Maratón de Mendoza. Nunca se la habían regalado a nadie, me la regalaron a mí. 15 años, sin faltar ni un año. Esa copa. En Puerto Barra también estoy invicto. Allá también la gente me quiere mucho. 14 años también sin faltar ninguna también. A nosotros los sirve, porque a ver si la gente se incentiva y alguna empresa los puede apoyar. Que es lo que necesitamos, si no nos podemos llegar a ir a competir a un Mundial, porque salen arriba de 2 millones de pesos. Y eso no tenemos para... Nos cuesta juntar la moneda. Muchas gracias. Igualmente, muy agradecido.